hasta ahora voy a empezar tranquila hasta terminar de decirla tranquila nada más quería decirles que este ya va tenemos dos pero ayer está bien veaar y vejucotay dijimos la vez pasada y y así terminamos el cerrado de gracia la semana que viene empieza una vez me preguntaron por qué hay veces de ser de baile hay ciertos lugares en el año que ciertas peras yot tienen que venir antes que la fiesta porque el tema de esa pera ya como que habla o algo que tenga que ver a lo mejor con esa fiesta o no entonces quieren los que también determina dividieron todo en la lectura de la torana en el año para que cierta casa con cierta estructura entonces a veces por eso se une esta pera ya está pero ya para que llegue antes o para que llegue después o porque hubo un shabat y en shabat le diste la fiesta entonces no le diste la pera ya de la semana entonces ahí para visto una pera ya una semana digamos si la fiesta caen en shabat ese shabat no le es la pera ya de la semana lee lo de lo de la fiesta y toda la torá está dividida para que se culmine en simchat orá que hay lugares que se leen dos peras juntas en este caso en baykrat tuvimos creo ya la tercera vez que tenemos dos pera ya juntas tuvimos esta sería mejora juntas tuvimos amor quedó sin justas no no bajaremos quedó sin juntas y ahora tenemos bear de jugos o sea que hicimos baykrat rápidamente se fue en mes y medio se fue baykrat porque se unieron muchos todavía no sé no hay lugares que se y a veces presta atención a veces en juzlares es diferente que en israel a veces acá está para allá tallahúa y en juzlares está en una pera ya antes tenemos que el sigur de para allá tallahúa tuyo va para israel pero ahí ellos todavía están en una pera ya anterior a veces hay que ver cómo está en argentina ahora me adelanté no importa porque depende cómo cayó la fiesta que depende si cae el shabat no cae el shabat entonces se lee en ese shabat se lee la pera ya o no se le da pera ya entonces digamos digamos no no haguín 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 no haguín puede caer el último día de haguín para ellos que sea shabat y para nosotros no es el último día javín porque ya terminamos el viernes un ejemplo entonces ellos ahí no leería la pera ya y nosotros le diríamos la pera ya en serio el ejemplo bueno si a parte de luz solamente se puede transportar alimentos y cosas que no sean mucho no esa tenemos que ver las alajot son grandes alajot grandes pero en general en general respuesta sencilla respuesta simple si vos cargas por cuanto caerú todo lo que no sea muxa podés cargar no solamente conmigo puedo ir con la gala del chico si sosteniendo que confió en él no quiero hablar de las alajot de erup porque hay diferencia para separar y mencionas pero si sostengo erup si está todo bien que podés transportar siempre que no sea muxa no hay ningún problema lo que quieras lo que quieras o sea no que tenés que solamente lo que voy a usar exacto siempre que no salgas de la ciudad siempre que no salgas de el lugar donde hay erup si salido de nuevo hay cierta distancia de la cual primero no puedes transportar seguro y hay cierta distancia a la cual podés caminar y cual no podés caminar no porque en el sol hay mayeru erup para para el que nacen solamente en la ciudad vieja en la ciudad vieja sí o en los yubim o en los kibbutzim que están rejados pero no importa porque así se raman y suhanaruj y rabobadi a todos todo completo completo ramá no ramá es para chingasim ramá dice que hoy en día si no sé si tiene razón claro una ucula siempre las culot son para acá de la jumbra se la pero no es jumbra es porque está bien no está bien no por separar dicen así por lo que dice la guemara pero no importa hay que discutir hay que ver de dónde viene la laja de 600.000 o 600.000 el nissú por cuanto que está cercado está cercada porque son nissú y hay árabes cercanos es peligroso pero bueno si tenés una cerca de 80 centímetros de alto que rodea todo el lugar ya se puede casar está bien entonces no es que en un nissú en un los kibbutzim que están cercados también la ciudad vieja que está amurallada pero digamos que la viva y la hay una ciudad normal el que es más estricto de lo que dije porque sería ser más estricto no transportamos ni sidur nada ni sidur no transportamos nada más difícil se complica un poco la cosa se complica como juzlares como juzlares que estábamos acostumbrados que en juzlares no estábamos acostumbrados claro ah muy bien ahí está en juzlares estábamos acostumbrados si pero vinimos a ir a ser a él pero yo digo que no digas ahora sin no digas ahora es dificilísimo si está más acostumbrado no transportar no puede transportar claro el cinto para la llave bueno 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 tiene la hojita que les di o no les di la hojita bueno vamos para allá tallahúa estamos grabando ya no para allá pero hace un año para allá vejar vejucotay lo que vamos a leer desde vejucotay está bien vejucotay dice así leo y planteo preguntas tenemos exacto 15 20 minutos si anduvieres en mis senderos y cuidar en mis preceptos para cumplirlos entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo la tierra dará su fruto en su tiempo el árbol dará fruto en su tiempo la trilla alcanzará la vendimia y comeré vuestro pan hasta saciar habitaréis seguros en vuestra tierra daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante y quitaré todo animal salvaje de vuestra comarca y por vuestra tierra no pasará espada estoy leyendo para ver cuál es el tema es obvio vayan prestando atención cuál es el tema y perseguiréis a vuestros enemigos y estos caerán ante vosotros por la espada 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a espalda a espada delante de vosotros y yo me tornaré a vosotros y los haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis lo añejo de 9 de mucho tiempo y descartar es lo viejo ante lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no los abominará y habitaré entre vosotros y yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo yo soy ayer el eterno vuestro dios que lo saqué de la tierra de egipto para que no fueses esclavos de ellos rompí las ataduras de vuestro yugo e iré ante ustedes con la frente está bien hasta acá es un texto muy lindo emocionante así empieza para hallar de jucotay y es la introducción a todas las bendiciones que dios promete después viene qué pasa si no lo haces y viene todas las cosas malas en esta pera ya está la parte elegí la parte buena de la cosa no la parte mala en la parte de las de los castigos dice muchas cosas y se encontraron muchas cosas que pasaron a lo largo de la historia en el holocausto la inquisición que vos igual esto es lo que pasó ahí esto lo que está bien está bien pero vamos a la parte linda la pregunta son estas cuál es la condición que plantea dios para que venga la bendición si algo que si algo que viene la bendición pregunta 2 pregunta 2 lo que promete aquí es para todo a mis rael o también es en particular para una persona está bien este planteo acá es para todo a mis rael en general si todos vamos en el camino ayer o no está diciendo a cualquier judí si vas en el camino este entonces te va a pasar esto está hablando para la a lo particular o para lo general tenía la pregunta tercera pregunta si la bendición máxima no es la material sino lo espiritual no es lo espiritual lo más importante en la vida entonces porque aquí tanta bendiciones materiales bueno pero sería mal y lo que si lo más importante lo espiritual te tiene que decir si vas a hacer esto esto y esto yo te doy el mundo venidero esto es recompensa por lo espiritual entonces esto me da esta recompensa entonces la finalidad es lo material me estoy diciendo yo hago lo espiritual y dios me da lo material entonces la finalidad es lo material la recompensa la recompensa es lo material entonces cuál es la recompensa máxima pará están de acuerdo entonces mi pregunta es por qué en el texto no lo planteó entendió la pregunta la pregunta es si el texto está hablando de lo que te voy a dar si te portas bien no sería mejor que diga que que diga que aquí voy a poner la botecita y le voy a hacer peso a esto después voy a poner el cosito que me regalaste porque está bien lo voy a poner no lo puse porque no tuve tiempo si si se va a ofender no dios que me que está está bien es familiar lo nuestro es muy familiar es amateur es amateur está bien entonces entendió la pregunta entonces la pregunta uno es la estructura la estructura la la analizar por qué la bendición material y no espiritual es a todos o o es en general a toda miserael o también en particular y cuál es la condición está bien empezamos a contestar primero la condición está claro que me parece que está en el pasucuno están de acuerdo vamos a ver pasucuno si anduvierais en mis senderos preten atención y cuidaréis mis preceptos para cumplirlos entonces yo te daré a b c d me interesa muy importante la condición las palabras son tesoro acá no es una palabra normal está bien la que dijo el pasuc si si haréis mis si haréis los preceptos ah vamos vamos a empezar entonces entonces expliquemos lo que es cada cosa cuál es la más fácil de todas de entender pero hay hay andar en los caminos que yo no sé qué significa hay cuidar los preceptos y hay cumplirlos vamos por lo más fácil de entender del pasuc qué es lo más fácil de entender del pasuc cumplirlos que es cumplirlos cumplí para te pusiste el tefilino y si cumpliste ya va si dijiste verajos si a la mañana dijiste la mirada si cumpliste lo cumpliste vi 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 alcanza con eso para que dios me de toda la bendición no ya me conocen la línea qué más necesito cuidarlos cuidarlos qué es qué es cuidarlos ahí se fue esto siempre en algún momento es cuidar de cumplirlos eh no cuidar de entender cuidar de entenderlos cuidar de entender significa o sea no solamente hacer la misma le intento pero si no no solamente hacer la misma sino prestar atención a lo que hago o sea es la cabana están de acuerdo que la cabana la cabana incluye incluye el entendimiento de la misma incluye con qué ganas lo hago incluye el corazón están de acuerdo incluye todo bueno entonces entendí que bueno alcanza con esto hago las mis bots las hago con el corazón la hago con entendimiento eso es cuidar de la mis bot ya está hay algo más cuál qué es qué es que es ir en los caminos que es ir en los caminos es la pregunta sí pero no voy a los caminos qué raro bueno pero ahí fuiste en contra de una mis va pero bueno está bien está bien quiere decir algo más general claro quiere decir hay una contradicción cumplo las mis bot como dice pero tenemos que definir qué son los caminos pero medio raro porque las mis bot dicen sé buena persona como no sé buena persona porque dentro de las mis bot de ayer dentro de las 613 dentro de las 613 hay algo que se llama como del bus lo que vimos que bus con el traje de pingüino y no digas así no está bien bueno entiendo que viste algo grave qué bien qué 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 cómo se llama qué qué tonto mejor cosas raras cosas raras obvio esos gilulas muy bien perfecto muy bien muy bien voy a decir para soy está vestido de judío religioso todos los días shabbat 100% kashrut te cuidás y no comes de esta rama porque y de repente no sos persona de repente le falta respeto a la gente de repente empezó no entiendo dónde están los caminos de ayer querido exacto muy bien los caminos los caminos ese primero sos persona sos bueno sos bondadoso y es más los caminos es más es más que la misma porque la misma es una acción específica los caminos es un hilado entiendo que eso lo que es un camino un camino normalmente los caminos de dios serían las conductas morales conductas morales buenas conductas morales conductas morales conductas morales son ser honesto como dijiste no puede ser que sea religioso y no tengas el de ejer es mínimo eso exactamente de lo que dijiste si él es religioso es un ejemplo de persona una y es así mire a lo mejor es religioso en el tema de las mismas del hombre a dios pero del hombre al hombre le falta mucho eso está en los caminos en la convivencia en cómo me llevo con el otro en los modales esos de ejer es de ejer es antes de la torá de ejer es antes de la torá que vino antes anduvieres en mis senderos y cuidaré mismo el de ejer es viene antes los caminos de dios vienen antes pero no solamente vienen antes es toda la vida los caminos los caminos o sea si mintió una vez pasó por la previsión de mentir pero no es un mentiroso cuando es un mes esos caminos un mentiroso que siempre miente a ese es la diferencia de acción a camino camino en la manera normal de hacer lo que haces y si es algo grave de moral eso es camino camino es la suma de acciones si dice una acción mala no significa que tenga un camino malo me equivoqué una vez pero si siempre me equivoco siempre estás insultando siempre está faltando respeto son el respetuoso son una persona re orgullosa eso es un camino tiene que ser humilde sí 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 senderos sería más verán la pero no sé habría que ver si hay algún sendero también a nivel universalista o cuidar la naturaleza también hay senderos de todo tipo pero normalmente es bondadoso misericordioso justo normalmente si es mala moral y la ética la moral y la ética exacto y algunos saltean etapas algunos no lo hacen eso evitan no evitan piensan que ya lo tienen y no no sé o no lo ven no lo ven parte de la religión y si están 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 tienen están salteando una gran parte del judaísmo pero la condición para para que yo te dé todas estas bendiciones que te estoy diciendo acá quiero que estés en todo esto en los caminos estés en las acciones y esté haciendo la misión con bueno cada condición es es importante se dice dereje el camino dereje se dice como el camino de lo terrenal del erex porque es más la convivencia humana es lo terrenal entienden por eso derejérex bueno cuando decimos derejáyem sería de donde aprendo el dereje el de de jayem es la manera de que hay más es la cual yo imito habría que ver porque de jayem más amplio de jayem podría incluir más todavía pero pero derejáyem si estudié no es mi mi máster mi máster es ramo pero es interesante la comparación si quieren si quieren entrar si esos son estudios interesantes comparar lo que dice ramón con lo que dice ramjal o con lo que dice rabio valedi ver si van si es exacto igual o hay ciertos ápices diferentes de manera de ver la vida y pero bueno cada uno tiene su derecho a decir lo que piensa no 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 es un genio un genio más a una y ramán sería más con los pies de la tierra en ese punto y también bien los pies de la tierra pero verdad depende en qué libro mesilat y sharim es bien los pies de la tierra mesilat y sharim es un clásico para cómo tener buenas midos de de jayem ahí se va más a cosas espirituales que hay que analizar y ramán también pero depende cómo ven las cosas de espíritu bueno vamos a la bendición bendición voy a la bendición divido el texto en dos a ver qué les parece entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo la tierra dará su fruto en su tiempo y el árbol dará su fruto en su tiempo cuál fue el tema que lo busco los temas de la bendición y frutos tan de acuerdo comida alimento la trilla alcanzará la vendimia comeré vuestro pan hasta saciaros también comida no y habitaréis seguros en vuestra tierra lo mismo seguros acá es más de vitajón no seguridad tranquilidad tranquilidad en tu tierra hay que ver qué significa tranquilidad que no hay que definir porque ahora van a ver lo que dice y daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá que los espante qué significa paz yo entiendo paz que no hay enemigos pero pero no pero miren como dice ahora y quitaré todo animal salvaje de vuestra comarca por vuestra y por vuestra tierra no pasarás para dice no va a pasar espada o sea hay tranquilidad nacional a nivel no hay guerras para mover si no hay guerra o si él intenta hacerte algo no lo puede lograr me siguieron eso eso salón salón no significa me llevo bien con todos puede ser que tengas enemigos pero el enemigo no te hace nada esto lo que está prometiendo que lo que está prometiendo que es que la espada no pasa me siguieron y no hay animales salvajes serían todos temas de cosas que te harían daños no te hacen daño me siguieron y perseguiréis a vuestros enemigos no este para si se perseguir a vuestros enemigos que significa que significa perseguir a vuestros enemigos que que acá cuando dijo habrá paz no significa dijo habrá paz y después dijo perseguir a vuestros enemigos contradicción si hay paz no hay enemigos no entonces esto no es el concepto de paz de acá el concepto de acá es que inclusive si hay alguien que te quiere hacer algo malo no te hace nada malo entendieron eso es el shalom que está planteando aquí porque dice que perseguir a vuestros enemigos y estos caerán ante vosotros por la espada 5 persiguen a 100 y 100 a 10.000 que ves la proporción no es proporcional no o sea que son más persiguen a muchos más y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros y yo me tornaré a vosotros hasta acá fue todo terrenal alimento paz tranquilidad no enemigos y yo me tornaré a vosotros y los haré crecer yo quiero se acuerdan esta pregunta no hay nada espiritual en esta bendición que es y yo me tornaré a vosotros no se tornó ya cuando nos estuvo dando todo eso o sea que yo me tornaré a vosotros bien agregar ahora eso quiero marcar es otro nivel va lo demuestro es que hay un otro nivel va y los haré crecer y los multiplicar bueno que es que de ser y multiplicar en gran descendencia y afirmar en mi pacto con vosotros y acá de repente unas palabras nuevas su gracia las palabras nuevas me tornaré hacia vosotros eso me parece que dice algo importante pacto ven la palabra pacto y comeré lo aniejo de mucho tiempo y descortar es lo viejo ante lo nuevo otra vez hablando de alimento yo hablo al principio para que hablan al final después que hablaste en el medio alguna idea se les ocurre y afirmar en mi pacto y miren que incluye esto ahí va lo que incluye primero que van a comer lo aniejo de mucho tiempo y descortar es lo viejo ante lo que descortar es lo viejo ante lo nuevo o sea cuando llega lo nuevo todavía quedaba de lo anterior había tanto tanto había que cuando pensás que tenía la nueva no necesito todavía tengo lo del año pasado wow cuanta abundancia me siguieron eso va a ser la pregunta de qué diferencia hay entre lo que dice acá del alimento a lo que dijo antes miren ahora lo que dice acá marquen pondré mi morada mi morada entre vosotros y mi alma no los abominará nunca o sea voy a estar con ustedes y habitaré entre vosotros presten atención van prestar atención a donde voy y yo seré vuestro dios y vosotros seré mi pueblo yo soy el eterno vuestro dios que los saqué de la tierra de egipto a ver si me agarran la línea mi pregunta fue porque la bendición habló solamente de cosas materiales y no espirituales respuesta exacta esa es la respuesta quien te dijo que no habló de lo espiritual donde la segunda parte marquenme qué cosas de espiritualidad habló qué cosas me tonada de vosotros es un tema de mucha relación con nosotros no más cercanía pacto que mi pacto el pacto más profundo es todo lo es verdad que tiene que incluye todo lo que me prometió pero es como que está conmigo no los dios mandamientos la torá es más lo espiritual mi pacto y mi morada el betamigdash o sea acaba la conclusión el texto está dividido en dos eso quiero mostrar el texto el texto está dividido en dos toda la bendición material que te trae después te dice clic y dice me tornaré hacia ti y todo lo espiritual que me trae porque hablar del templo y hablar de la torá es sinónimo de hablar de lo espiritual no es solamente terrenal entendieron me siguieron primero hablar de lo material y después lo espiritual el orden es este obvio que lo espiritual es lo más importante pero lo material es el medio el medio el medio lo material no es la finalidad lo material es el medio para que yo pueda servir ayer si por qué primero me da el medio y después o sea cuál fue la estructura del texto la estructura del texto fue así si vas a hacer todo esto va a haber niveles niveles de como también digamos que amistar el cumple la misbot pero no con tanto cuidado entonces no me promete nada dios entendieron se acuerdan que había tres condiciones qué pasa si de las tres condiciones cumpla solamente dos no me da nada también parece que el texto te viene hablando de niveles hay que tener esto hay que tener todo esto hay que tener todo esto habría que ver cuándo y obvio todo es hiciste todo hiciste todo bien a lo mejor entienden está una y el cumplimiento de las misbotes para darte lo material y ir en los caminos en lo espiritual porque tenés todos hiciste el uno del dos y el tres yo te doy todo me siguieron entendió lo que dije entonces me parece a mí que cuando dice y yo me tornaré a vosotros es que cambia el link ahí cambia el nivel ahí empieza lo espiritual está bien para que habla de la del alimento de nuevo no es el alimento de nuevo es que en el primer texto es hay comida y en el último texto digan ustedes si no no estamos cuál es la diferencia del primer texto de la comida al segundo texto de la comida que el primero en qué nivel habló no no pero también habló de la comida en el segundo eso fue lo raro se acuerdan que dice que va a haber tanto que que te que todavía queda de lo antiguo ahí también está hablando de la materia ahí también está hablando de material pero muchísimo eso mucho 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 ni siquiera en la primera dijo lo necesario y en la segunda dijo un montón es verdad que ahí metió también lo material pero está claro que lo principal de la segunda parte fue lo espiritual y está marcado en la morada de la gente y miren cómo termina para eso te saqué de egipto para que me sacó de egipto para darme lo material o me sacó de egipto para que yo sea el pueblo de dios y entonces sirve lo espiritual para el espiritual por eso dijo que no fuese esclavos de ellos que insinúa exacto que soy solamente somos siervos y acabó yo lo juro se entendió contesté las preguntas menos una pregunta sola si quiere la contestó rápido porque la tora siempre habla tanto de la pero lo dije de la de la bendición terrenal más que la espiritual si la espiritual es lo más importante la respuesta es que todo lo que da la bendición terrenal que dios te da es el medio el medio para que puedas llegar a lo espiritual no está sosteniendo que lo terrenal es lo principal siempre se sostiene que lo espiritual es lo principal pero lo terrenal si estoy enfermo si estoy en un problema podés servir a dios cuando estás enfermo estás en cama podés hacerlo de poder no podés si estás bien también de salud para los hayes venís a la yeshiva estudiás una mirada ya es lindo el medio es importante obvio que también sin el medio hay que seguir siempre firme pero el medio es lo que dios promete ah y otra cosa que no contesté está hablando a nivel general a todo am israel no está a nivel particular cómo lo vemos en qué en qué paso que lo veo si anduvierais en mis senderos y cuidaréis más que las heces mis preceptos para cumplirlos habla todo en plural exacto no está hablando a nivel individual específico está hablando a nivel am israel no digo que no hable a nivel particular en otros lados en este texto en este texto está en este texto está hablando a todo am israel si am israel va en el camino de ayer va a ir todo bien 100% y no va a ser ningún problema barujas si última pregunta y terminamos obvio que también entra en el mismo y yo nada más quise decir que este texto de este debe juguetay está hablando a nivel global general también obvio que si voy a ir también en estos caminos y voy a ser particular en la misma en el último hay un nivel ahí va a ver las hojas hacia prácticas muy rápido contestamos ¿Contestamos? Listo. Hasta aquí.